hola hola cómo están bueno hoy les voy a enseñar creo que ya lo hemos visto muchas veces antes en esta ocasión lo que voy a hacer es arreglar o este vestido nosotros lo hicimos el año pasado para unos 15 años pero evidentemente pues por la pandemia lo cancelaron ahora la niña bajó más de peso bien esto es bien chiquito y sin embargo ya este perdió peso así que nos va a tocar meterle como ven yo ya hice el feeling ya le marqué lo que vamos a meter ya tengo mi medida estamos hablando que vamos a meter en la parte de arriba en esta parte media pulgada y aquí abajo vamos a meterle poco más de media pulgada que son como tres cuartos de pulgada que es lo que voy a hacer ahí aquí yo ya se los he mostrado en otros vídeos no voy a descocer porque todo esto está bordado a mano entonces yo no voy a descocer lo que voy a hacer es usar unas pinzas y quebrar las pinzas las lentejuelas ya quirones como lo conozcan para que no se me vaya a ir todo porque si no pues después tendremos hay algunas piezas que están dañadas porque bueno ellos no estuvieron guardado en una caja está súper arrugado es tenemos que checarlo todo porque hay algunos lugares en los que el tul se rompió por el hecho de que lo lo metieron presionado en una caja y entonces pues bueno yo voy a hacer solo un lado ahí para nuestro vídeo obviamente tenemos que hacer los dos lados exactamente igual si se dan cuenta de un lado tiene menos bordados que del otro del otro lado el diseño tiene muchísimo más entonces voy a empezar con el lado que tiene más y vamos a ver ya en otros vídeos les he enseñado cómo hacerlo pero han sido diferentes vestidos han sido vestidos de novia o vestidos de las de damas entonces en este caso es un vestido de 15 años nosotros lo hicimos aquí así que como yo no quiero descoser todo esto porque se me va a ir todo entonces lo que yo voy a hacer es simplemente quebrar lo que en el lugar que yo voy a coser si se dan cuenta ni siquiera estoy moviendo mis alfileres todavía porque esa es mi medida algunos están un poquito duros entonces vamos a usar esta parte de la de la pinza vean normalmente es solo apretar con la punta pero si están muy duros usamos la parte esta de acá como saben estamos en mi negocio no lo saludé por favor discúlpenme les recuerdo que mi nombre es rocío y estamos en rocíos boutiques si nos llegara algún cliente pues vamos como de costumbre pausamos un poquito nuestro vídeo para atender la persona y después seguimos hay telas que ya se venden así bordadas pero en algunas ocasiones como este diseño lo requería pues no se puede coser así entonces nosotros lo hicimos y después lo bordamos todo este bordado es a mano el vestido está muy sencillito está sencillo es algo simple pero el trabajo que da bordar esto es lo que le dan en la calidad determinado y todo entonces el precio obviamente del vestido va a subir por la forma en que ustedes lo hagan si no tuviera nada y fuera simple pues es un vestido bastante sencillo pero en este caso pues va todo esto bordado están súper duras y de verdad no les quiero descoser porque después terminarían aflojándose todas recuerden que todo se va cosiendo al mismo tiempo y aún así se pueden descoser pero es más fácil ajustarlas que tener que ajustar y bordar todo otra vez entonces con paciencia sin que vayamos a dañar el vestido recuerden que estúl bueno están súper duras sin que vayamos a dañarlo vamos a ir haciendo exactamente esto hasta allá arriba yo pensé que me daría tiempo hacerlo más rápido pero quise hacer este lado porque es en el lado que está más bordado el otro lado está menos por el mismo diseño del vestido después de que hagan esto con mucho cuidado limpia en todas las los las chaquiras quebradas porque tienden a volverse astillas entonces si no tenemos cuidado nos podemos astillar con el mismo cristal algunas de estas que están en el borde que no necesito así las voy a cortar porque están muy muy duras tal vez al final me va a tocar simplemente reemplazarlas bueno hasta aquí esta es la que no se me ha dejado atrapar ahí está no rompan más de lo que necesiten recuerden que cuando cosemos con lentejuelas o chaquiras usamos o bien un pie que es especial para corte coser con perlas o usamos el que es de él de zíper entonces no necesitamos sacar más de la de la cuenta este alfiler ya lo voy a retirar porque es en mi camino ya yo tengo mi medida yo ya lo planché cuando no saben que tanto van a meter plancha en lo para que sepan quede marcado y ya tengan la medida exacta esto yo ya los estoy sacando porque ya tengo mi medida marcada recuerden solo con la plancha ponen en la tela aquí pongan un paño encima para que no vayan a quemar el tul y después simplemente lo marcan así de eso es todo ok de este lado yo ya limpie entonces lo que voy a hacer es ahora darle la vuelta y ya hacer lo mismo del otro lado perdón es que realmente están muy duras yo estoy quitando si me hacen falta pues como yo uso el vestido yo tengo este tipo de material si no lo tuvieran si les recomiendo que traten de salvar algunas piecitas por si las llegaran a necesitar entonces no rompan todas normalmente si van a necesitar quiten las que estén cerca la costura porque de esa forma van a tener la opción de amarra amarrar los hilos y no tener que que perder o que se nos aflojen tantas entonces me aseguro que ya y lo que yo voy a hacer entonces ahora va a ser para abrir mi costura pero voy a ir por dentro del vestido vamos a ir por acá vamos a abrir entonces yo siempre lo hago del lado del revés porque bueno es la única forma en que no vamos a dañar nuestro vestido como son varias capas creo que esto ya lo hemos visto antes ya les he hecho videos de como descoser ahora que estoy tratando de entrar recuerden que tenemos que descoser lo que consideremos que necesitamos para coser cómodos yo en este caso voy a abrir un buen tanto porque pues tengo que meterle desde arriba hasta la parte de la cintura entonces vamos a tener que que hacerlo sé que ella usó el vestido para una fiesta pequeña que le hicieron pero ahora lo va a volver a usar para la fiesta grande que van a hacer entonces ahora entiendo porque está un poquito como que sucio dañado porque bueno ellos lo usaron ya y ahora y ahora pues van a hacer la la resección más grande pero la niña perdió peso entonces entonces es por eso que estamos acá con él vestido y lo vamos a hacer un poco más pequeño yo lo que estoy es descosiendo la falda que me recuerdo que ella decía que le picaba en la cintura entonces tuvimos que hacer un terminado diferente y pues por eso es que estoy abriendo un poco más vamos a irnos un poco más de este lado a ver si ya podemos entrar yo no le puse estas estas a ver si está sucio en efecto yo no le puse estas copas las copas normalmente las ponemos adentro pero en este caso me dijo que los había puesto su abuela la abuelita pero nosotros ella quiso que le pusiéramos copas pero a su brasier entonces se las pusieron acá y estoy viendo también que están ahí todas descosiendo así que hay que arreglarlas ok ya abrimos aquí y 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 que es mejor les va a quedar mucho mejor la pieza a eso me refiero ok les voy a pedir que me den un segundo porque tengo alguien aquí